Muy buenos días. Pues en esta ocasión realizamos tanto la reunión de Seguridad Nacional en Valle de Bravo como esta conferencia de prensa. Ahora tenemos el propósito de tratar el tema de la inseguridad, de la violencia que tanto preocupa a la población todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, que se reúne el Gabinete de Seguridad. Todos los que estamos el día de hoy aquí en Valle de Bravo. Se decidió hacer esta reunión en Valle de Bravo para llevar a cabo la evaluación sobre lo que sucede en el Estado de México, que es un importante Estado, una entidad federativa fundamental de la República. Es el Estado con más población en el país, 18 millones de habitantes en el Estado de México. Y vamos a informar en lo que se refiere a seguridad en el Estado de México. También vamos a informar, como todos los lunes, sobre el quién es quién en los precios de las gasolinas, del gas, del diésel. También es un programa muy importante que nos ha permitido mantener sin alzas los precios de estos combustibles, no sólo por la aplicación de la ley, de las normas, sino por la competencia que se promueve a dar a conocer los precios de estos combustibles. Antes de darle la palabra al ciudadano gobernador, Alfredo del Mazo, yo quiero reiterar mi pesar, mi tristeza por los asesinatos, por los fallecimientos de los mexicanos y también de estadounidenses en estos hechos del fin de semana en El Paso, Texas. Como todos sabemos, Ciudad Juárez y El Paso son ciudades vecinas y hermanas, como lo son nuestros conciudadanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y como lo es también el pueblo estadounidense. Queremos mantener siempre relaciones de amistad, de respeto, de cooperación para el desarrollo y nos unen muchos lazos culturales, una convivencia de siglos. Por eso no podemos apostar a ser vecinos distantes, tenemos que procurar una buena vecindad. Ya se ha dado a conocer que perdieron la vida, de acuerdo a la última información, siete mexicanos están graves, algunos heridos, siete también. También estamos atendiendo a familiares de las víctimas desde el primer momento. La Secretaría de Relaciones Exteriores, los consulados de México en Estados Unidos han estado actuando. Ayer se fijó la postura de nuestro gobierno al respecto, lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y hoy el secretario de Relaciones Exteriores se va a trasladar a Ciudad Juárez para atender personalmente este lamentable suceso. De nuevo nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas y vamos a estar informando permanentemente al pueblo de México. Vamos a darle la palabra, si les parece, al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Luego va a informar el secretario de la Defensa, Presencio Sandoval, y posteriormente Ricardo Sheishfield va a dar a conocer el reporte sobre quién es quién en los prensos. Ese es el programa, esa es la agenda que les proponemos, y al final la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le damos la palabra al ciudadano gobernador. Muchas gracias, muy buenos días. Primero, queremos darle la más cordial bienvenida nuevamente al Estado de México, al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a todos los integrantes del gabinete que lo acompañan, a la secretaria de Gobernación, al secretario de Seguridad, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina, que nos acompañan el día de hoy. Y agradecer que esta reunión de seguridad se haya llevado a cabo aquí, en el Estado de México, y en especial en Valle de Barán. Empezaré por mostrar algunas láminas, con algunos de, primero la estrategia, y luego algunos avances y estadísticas en materia de seguridad en el Estado de México, y destacar, de manera muy importante, el trabajo coordinado que se está haciendo con el gobierno federal, para que de manera conjunta y con los gobiernos municipales, podamos atender el fenómeno de la violencia y la delincuencia en el Estado de México. Empezaría con la siguiente lámina, en donde tenemos los ocho ejes de operación, en la forma en la que estamos trabajando en el Estado. Primero, con los dos centros de mando, uno en Toluca, otro en Ecatepec, que concentran toda la información, con una capacidad de 10 mil cámaras de videovigilancia, y estamos en proceso de incrementar esta capacidad, para tener un análisis de los delitos, y una capacidad de respuesta pronta. Los números del 911 y el 089, para la denuncia anónima, también son recibidos ahí, y se inicia a procesar la información, a través de las unidades de inteligencia, en el punto número dos, en donde se sistematiza esta información, que recibe el centro de mando, y tenemos mapeada, por municipio, por colonia, por calle, por horario, y por tipo de delito, la incidencia delictiva, en distintas partes del Estado de México. Tenemos 610 colonias, que tenemos mapeadas, de manera muy puntual, con delito, calle, colonia, horario, y municipio. A partir de ahí, se hace la estrategia del despliegue territorial, con las órdenes de trabajo, para que las fuerzas de seguridad pública, puedan ir a hacer el despliegue en tierra, y establecer corredores seguros, que es el punto número cuatro, donde participan las fuerzas federales, estatales y municipales, con patrullaje permanente, con énfasis en los lugares y horarios, de mayor incidencia delictiva. En el punto número cinco, tenemos la atención integral del delito, que se hace con prevención, con investigación y persecución del delito, y focalizándonos en el robo al transporte público, y el robo a vehículo, así como los delitos de mayor impacto, como lo es la extorsión, feminicidio, secuestro, homicidio, y violación. Se llevan a cabo operativos de inspección, a través de centros de entretenimiento, lugares de ventas de autopartes, vehículos, y hacemos énfasis en los días de mayor incidencia delictiva, que son los fines de semana, para tener presencia y patrullaje en esos días, de manera especial, y a los horarios nocturnos, que es donde tenemos el mayor número de incidentes. También se está trabajando de manera importante en la prevención del delito, que es el punto número siete, fortaleciendo la comunicación con las comunidades, pláticas, conferencias, coordinación con organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, y también recuperación de espacios públicos. Y esto es importante, porque estamos focalizando los esfuerzos de recuperación de espacios públicos, en estas colonias, y en estos municipios, que tienen la mayor incidencia delictiva en el Estado. Son 28 municipios que concentran el 80% de la incidencia delictiva, y son los que están teniendo la mayor atención y focalización en este momento, para poder atender estos hechos. Y en el punto número ocho, vemos el trabajo que se está haciendo en la reinserción social. Tenemos 22 centros penitenciarios en el Estado de México, con una capacidad para 13 mil 500 personas privadas de la libertad, que tienen una sobrepoblación, y en donde estamos trabajando también en un avance para la apertura de nuevos espacios, que nos permitan tener menos saturación, y además un monitoreo permanente en estos lugares. En la siguiente tenemos un ejemplo de cómo tenemos mapeado cada uno de los municipios con la incidencia delictiva. Este es un ejemplo del municipio de Catepec, en donde tenemos en especial 293 cámaras en este municipio, y por ejemplo, del mes de marzo a junio de este año, registraron 88% de estos espacios, registraron alguna incidencia delictiva. Vemos en el mapa cómo están ubicadas cada una de estas cámaras en las colonias y calles de mayor incidencia delictiva, y vemos los tres semáforos en donde 35 cámaras no tuvieron ningún evento, 189 algún tipo de delito de menor impacto, y 69 eventos de delito de alto impacto. Y así como está el municipio, en la siguiente podemos ver el mapeo de la incidencia delictiva por colonia. Aquí tenemos 10 colonias del municipio de Catepec, desde Jardines de Morelos, Ciudad Cuauhtémoc, San Cristóbal Centro, donde está la colonia, la calle, el tipo de delito de mayor impacto, robo a vehículo, robo al negocio, robo al trascente, robo al transporte público, y los horarios a los que estos suceden. Todo esto nos sirve para que tengamos identificados cuáles son los delitos, en qué lugares, a qué horarios suceden, y poder, en base a eso, dirigir las órdenes de trabajo a las fuerzas de seguridad para poder atender estos lugares y para poder focalizar en donde tenemos la mayor concentración de delitos. Tenemos algunos avances que quiero mostrar en las siguientes, donde están unas gráficas, que podemos ver algo importante. Los delitos de alto impacto. Dentro del total de los delitos que se cometen, ha habido una disminución en la proporción de delitos de alto impacto. Es decir, anteriormente el 36% del total de los delitos eran delitos de alto impacto. Hoy en día, el 31% del total de los delitos son delitos de alto impacto. Y podemos hablar de que hay una contención del crecimiento de los delitos de alto impacto. Esto lo vemos en la primera gráfica que tenemos acá, que muestra el avance prácticamente de que inició la administración del presidente López Obrador a partir del mes de enero, como tenemos de enero a el mes de julio, el avance en el delito de alto impacto. Segundo tema importante. Robo en el transporte público, uno de los delitos que más se cometen en volumen y de los que más se aqueja la ciudadanía, en donde hemos podido ver que hay ya una tendencia hacia disminuir el crecimiento que tiene el robo de vehículo. Vemos cómo de enero a la fecha había venido creciendo y prácticamente de hace un mes, de junio a la fecha, empezamos a ver una disminución de la tendencia del robo al transporte público. Posteriormente, vemos una disminución importante en el robo de vehículo, en la siguiente lámina, ahí está, en donde vemos una disminución del 11% en el robo de vehículo, en lo que va del año, y también, si comparamos este periodo con el mismo periodo del año pasado, es decir, enero a julio 2018, contra enero a julio 2019, vemos una disminución del 11% en el robo de vehículo, el robo de vehículo con violencia y robo de vehículo sin violencia. En los tres, tenemos una disminución de aproximadamente el 11%. Y en el caso de homicidio de Oloso, un delito muy sensible que se da seguimiento puntual y diariamente, de enero a la fecha, ha habido una disminución en el número, en el 9%, si comparamos lo que es enero con el mes de julio, y vemos ahí una tendencia a la baja en cuanto a los homicidios dolosos. Posteriormente, quisiera mostrar esta estrategia de las acciones que se han llevado a cabo para el robo en el transporte público. Tenemos 17 municipios que concentran el 89% del robo en el transporte público. Y aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante para hacer uso, primero, de la tecnología a través de la instalación de cámaras de videovigilancia, de botones de pánico, de sistemas de GPS en las unidades de transporte público, que nos ayudan, primero, a inhibir la delincuencia, segundo, a tener una respuesta mucho más rápida, y tercero, a la reconstrucción de hechos. Estas unidades, que a la fecha llevan 10 mil 600 unidades que cuentan con ese sistema, se conectan al centro de mando y nos permite responder de manera inmediata cuando hay algún incidente, o en su caso, la reconstrucción de hechos. Y también hemos visto que con los operadores del transporte público, en base a las pláticas que hemos tenido con ellos, cuando se sube, pues, el delincuente a una unidad que tiene la videovigilancia, es mucho menos probable que se cometa algún incidente y prefiere irse a otra unidad. Esto nos ha permitido ya también establecer corredores seguros, en donde tenemos varias rutas ya que tienen estos corredores seguros, donde todas las unidades tienen la videovigilancia, y nos ayuda a ir avanzando poco a poco en mejorar la delincuencia en el transporte público. De igual manera, la renovación de las concesiones para ordenar el transporte público. Y algo muy importante, los operativos con perspectiva de género, en donde se hace una revisión del transporte público, se da una capacitación, una plática para prevenir la violencia y la delincuencia, para propiciar la denuncia por parte de las mujeres en cuanto a la violencia, y por sensibilizar y concientizar a los hombres en cuanto al respeto a las mujeres. Esto es muy importante porque desde aquí estamos atendiendo también y trabajando en que la violencia, que muchas veces inicia como violencia intrafamiliar y no es denunciada de manera oportuna, posteriormente puede evolucionar a un delito mucho más grave y queremos prevenirlo propiciando la denuncia en los casos de violencia y de acoso hacia las mujeres. En cuanto a la presencia de las fuerzas federales en el Estado, yo quiero aquí aprovechar para agradecerle al presidente de México el respaldo y el apoyo de las fuerzas federales en el Estado con la presencia de la Guardia Nacional y, por supuesto, del Ejército y de la Marina, en donde tenemos 32 regiones que están mostradas en el mapa que se ve aquí a un costado, son las 32 regiones donde ya se cuenta con más de 3.500 elementos del Ejército y dentro de ellos son 1.200 aproximadamente de la Guardia Nacional que forman parte ya de esta estrategia y que conforme se vaya avanzando en el desarrollo de la Guardia irá incrementando el número de elementos que se tendrán en el Estado. Y aquí, en esta última lámina, vemos la coordinación que ha habido, una gran coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias, tanto federales como locales y municipales y también con la Ciudad de México. Y aquí quiero destacar esta coordinación con la Ciudad de México porque es la primera vez que en muchos años se lleva esta estrecha colaboración para trabajar de manera coordinada en lo que es el Valle de México. El 60% de los delitos que se cometen en el Estado de México se llevan a cabo en los municipios colindantes con la Ciudad de México. Y por primera vez estamos trabajando de manera coordinada con la jefa de gobierno, con la doctora Claudia Sheinbaum, para poder tanto tener personal de la Secretaría de Seguridad del Estado en el centro de mando de la Ciudad de México como personal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México en el centro de mando del Estado. Poder cruzar los límites territoriales, la delincuencia no conoce fronteras y debemos de poder continuar en la persecución de algún delito en fragancia cruzando la frontera hacia la ciudad o de la ciudad hacia el Estado de México. Unificando también proyectos prioritarios de inteligencia y de operativos, operativos conjuntos en las zonas limítrofes y en el transporte público. Y esto nos ha permitido también tener un trabajo muy coordinado tanto en lo que es el Valle de México como en todo el Estado de México gracias a la coordinación con las fuerzas federales. Le agradezco al señor presidente el respaldo que le ha dado al Estado de México. Por primera vez contamos con un número tan elevado de elementos de fuerzas federales que coayuvan de manera coordinada con las fuerzas estatales y municipales para brindar mayor seguridad a las familias del Estado de México. Nuestro agradecimiento al presidente y a todas las fuerzas federales. Muchísimas gracias. Con permiso, señor presidente. La lámina, por favor. Bien, por parte de las fuerzas federales aquí ustedes pueden observar el despliegue operativo que tenemos. La Secretaría de la Defensa tiene un despliegue total de un poquito más de cuatro mil hombres de 700 realizando actividades en el ámbito de la seguridad desplegados de manera permanente en diferentes puntos. Tenemos también dos mil 247 hombres que están haciendo funciones en Guardia Nacional en las 32 coordinaciones regionales que tiene el Estado. y mil 95 hombres que atienden la seguridad de instalaciones de Pemex, a la seguridad también en ductos y a la seguridad en el traslado de cisternas en el movimiento que hay en el Estado para abastecer de combustibles. La Secretaría de la Secretaría de Marina tiene en la Capitanía de Puerto 17 elementos y a partir de hoy habrá un incremento aquí en Valle de Bravo y en Iztapa de la Sal. Este personal de la Armada se incorporará a las actividades de apoyo a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional en las 32 coordinaciones tenemos mil 122 hombres por la Policía Federal en los 36 municipios cuatro mil 326 hombres. La Policía Estatal en ocho coordinaciones operativas en las que tiene distribuido su personal tiene 16 mil 616. Quisiera hacer la aclaración en cuanto a la Guardia. Tenemos en total con lo que es Sedena la Guardia Nacional un total de 3 mil 369 hombres haciendo funciones en estas tareas. Aquí se le incrementarán el personal de la Secretaría de Marina que estará como ya mencioné aquí en Valle de Bravo y en Iztapa de la Sal. Y adicional a esto podemos sumar la parte de la Policía Federal que está también realizando actividades de seguridad en beneficio de la ciudadanía haciendo un total de fuerzas federales de 7 mil 695 hombres para poder incrementar en lo que ya mencioné de ese mar. En la Guardia Nacional está considerado que el Estado tenga un total de 14 mil 400 hombres. Estos van a ser de manera progresiva. Ahorita estamos en el proceso de reclutamiento, después el adiestramiento de la gente y conforme vayan culminando su adiestramiento irán incorporándose a las 32 regiones, a las 32 coordinaciones regionales que se tienen consideradas en el Estado para poder tener los efectivos que atiendan la problemática que afecta a la ciudadanía. Todo este despliegue trabaja en coordinación con las fuerzas del Estado, con las fuerzas municipales para poder reducir los índices delictivos. El señor gobernador ya lo citó, la reducción que ha habido gracias al trabajo que desarrollan las fuerzas estatales como las fuerzas federales que aquí menciono en el despliegue. Ha habido también en el Estado una reducción importante en el robo de hidrocarburos. El 74% de lo que se estaba robando de hidrocarburos gracias a todo ese trabajo coordinado Estado y Federación se ha podido reducir aquí en este Estado de México. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? Tenemos primeramente la gasolina regular que en esta semana que concluye la gasolinera por segunda semana con el precio más alto y el margen más alto un margen de tres pesos 69 centavos por litro y un precio al público de 20 pesos con 80 centavos en Guanajuato Guanajuato Grupo Seca Gasolineras mientras que la más económica y con el margen menor de 13 centavos por litro el margen y un precio al público de 17 pesos 69 centavos en servicio parrilla en Centro Tabasco. En el combustible premium el precio y el margen más alto lo encontramos en Orzán del Norte San Pedro Garza García Nuevo León con un precio al público de 21.99 por litro y un margen de tres pesos con 64 centavos por litro mientras que el margen más bajo lo encontramos en Lilapan Veracruz a 42 centavos por litro de margen un precio al público de 18.99 en la gasolina premium y en el combustible diésel tenemos un margen de tres pesos con siete centavos que lo tiene Gabino Barrera Estrada en Churumuco Michoacán con un precio al público de 23 pesos con ocho centavos por litro y el más económico en Nacajuca Tabasco 18 pesos con 99 centavos por litro un margen de 45 centavos y si vemos los promedios nacionales por marca hemos estado viendo en los últimos dos meses como está muy plano ya quiere decir que en los promedios no hay una gran diferencia entre los más caros y los más económicos pero aún así se han mantenido como los más caros en el país Chevron Redco y Arco mientras que se han mantenido como los más económicos Total Lagas Yorsan Pemex está en el medio de la tabla y si vemos los trabajos realizados por la Profeco en materia de verificación en esta semana que concluyó atendimos mil 228 quejas presentadas por los consumidores en nuestra app por cierto una gasolinera en la zona metropolitana de Guadalajara reunió casi 200 de esas mil 228 quejas obviamente verificamos esta gasolinera y encontramos ahí descalibradas las bombas son 459 visitas una de esas visitas pues atendió más de casi 200 quejas de esta gasolinera en la zona metropolitana de Guadalajara y inmovilizamos 30 bombas hubo cuatro gasolineras que no se dejaron verificar en esta semana una en Puebla Puebla otra en Aguascalientes Aguascalientes es más adelante otra más en Campeche Campeche y en Tecolotlán Jalisco y por último en relación a la app comentarles que llevamos al momento 85 mil 790 descargas de la app sigue creciendo ya de manera moderada después del arranque inicial y ya llevamos un poquito más de un mes de haber respondido a Apple por el sistema IOS algunas observaciones sin embargo todavía no tenemos disponible en Apple el sistema esperemos que ya pronto no lo no lo permitan tener disponible a los consumidores también del sistema IOS y en la app el precio más bajo en todo el país se presenta en Centro Tabasco con un precio de 17 pesos con 45 centavos por litro de gasolina regular y la más cara 21.75 en La Paz Baja California Sur mientras que en el combustible premium tenemos el precio más bajo en el país en Agua Dulce Veracruz a 18.89 por litro y el precio más alto en el país en Bahía de Banderas Nayarit con 23 pesos 29 centavos por litro de premium y en diésel el precio más bajo 18.89 en Acajuca Tabasco y el más alto a 23 pesos con 8 centavos en Churumuco Michoacán estos precios son sólo el más alto y el más bajo como hacemos con más de 10 mil precios de servicios y productos en todo el país cada semana en el quién es quién en los precios en gas LP en tanques extraccionarios el precio más alto 10 pesos con 78 centavos por litro que se presenta en Servigás Guadiana en Francisco y Madero Coahuila con un margen de 5 pesos 35 centavos por litro mientras que el más económico para tanques estacionarios está en Servigás SADCV en Tarímbaro Michoacán con un precio al público de 7 pesos 47 centavos por litro y un margen de 2 pesos con 21 centavos por litro en los cilindros de gas que se vende por kilo a 19.97 el kilo es el precio más alto que está en Servigás de Guadiana en Francisco y Madero Coahuila igual que el estacionario con un margen de 9 pesos 32 centavos y Servigás SADCV en Tarímbaro Michoacán presenta el precio más bajo a 13 pesos con 84 centavos por kilo un margen de 3 pesos con 50 centavos y en el tema de verificaciones a quienes expenden el gas LP verificamos 34 expendedores de ellos 10 recibieron infracciones y uno se negó a ser verificado ya estamos preparando un operativo especial en el tema de gas LP porque ya hemos ido juntando varias estaciones que no se han permitido verificar vimos la calibración de 331 básculas y 6 resultaron con problemas de calibración fueron inmovilizadas se inmovilizaron 6 de 18 vehículos verificados se inmovilizaron 2 de 39 autotanques verificados y verificamos 19 lotes de cilindros 648 en total de estos lotes 15 se encontraron con problemas que representan inseguridad para los consumidores este es un porcentaje en promedio del 2% hemos visto una reducción muy significativa lo cual implica que a raíz de que hemos estado observando y publicando los resultados en cilindros de gas se ha notado una baja muy significativa andábamos cerca del 40% de cilindros de gas en mal estado quiere decir que sacaron de sus bodegas los expendedores los cilindros nuevos y los estamos viendo ya reemplazados en el mercado muchas gracias bueno pues esta es la información si les parece abrimos la sesión de preguntas y respuestas y nos organizamos también la propuesta es que sea un periodista mujer hombre comunicador del Estado de México y uno nacional para que sea justo equitativo entonces vamos a empezar con una mujer del Estado de México dedicada al periodismo allá mi pregunta es ¿qué está pasando con la exportación de armas desde Estados Unidos hacia nuestro país? ¿qué está haciendo el gobierno para para frenar esta descontrolada entrada de armas a nuestro país? esa es una y la otra sería ¿qué medidas se están tomando para los penales las cárceles que están sobrepobladas que en algunas tienen el doble de pues de capacidad que deberían de tener qué medidas son las que se están tomando señor presidente? Bueno en el caso de la primera pregunta estamos trabajando para evitar que entren armas de contrabando para la delincuencia el ejército la Secretaría de Marina tiene este plan y se han logrado pues decomisos de armas creo que hay algo importante que destacar no se permite ningún acuerdo como era antes con el gobierno de Estados Unidos para la introducción de armas a nuestro país hubo en un tiempo hasta un acuerdo inclusive confidencial clandestino para introducir armas a México eso no se ha permitido desde luego estamos combatiendo el tráfico de armas haciendo un esfuerzo especial por el daño que causan las armas en nuestro país de acuerdo a la legislación vigente existe más control que en otros países en cuanto a la adquisición de armas la aportación de armas que requieren de permisos de la Secretaría de la Defensa Estados Unidos somos muy respetuosos de lo que decidan otros gobiernos pero pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas lo digo con todo respeto no es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país pero sí debe de replantearse este asunto porque afecta mucho en este caso a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde siempre respetuoso al derecho ajeno no intervenir en asuntos internos de otros países para que de esta manera también nosotros podamos mantener nuestra soberanía nuestra independencia eso por lo que corresponde a las armas la otra pregunta sobre los penales las cárceles que se están haciendo miren en cuanto a los penales federales no tenemos sobrepoblación sí en el caso de pedales estatales sí existe sobrepoblación y ya se está actuando también no es en todos los estados sí hay sobrepoblación lo acaba de informar el gobernador del estado de México aquí hay sobrepoblación tienen capacidad las cárceles para 13 mil reclusos y hay más de 20 mil este es un problema que ya se está atendiendo el gobierno del estado de México está trabajando en coordinación con el gobierno federal estamos colaborando apoyando para el traslado a penales federales de internos en cárceles en reclusorios del estado de México y también esto hasta me gustaría que él lo expusiera le voy a pedir que él lo haga hay el compromiso de construir dos penales más en el estado de México que es un tema importante entonces a ver si Alfredo nos expone sobre este asunto quiero aprovechar para decir que existe muy buena coordinación con el gobierno del estado de México y también he constatado que el gobernador del estado de México está pendiente está al tanto de lo que sucede en este tema que tanto le importa a los ciudadanos los problemas de inseguridad y de violencia no está en otras cosas conoce de lo que está sucediendo y eso es muy importante porque cuando no se atiende un problema el problema que se soslaya estalla y esto no se puede delegar eso se tiene que atender personalmente tiene que haber conducción tiene que haber dirección pero a ver ¿qué nos puede decir el gobernador sobre este tema en particular? Gracias en el caso de los penales efectivamente lo comentábamos hace un momento hay una sobrepoblación de personas privadas de la libertad en el caso del estado de México tenemos 22 penales de esos 22 penales tenemos 13 mil capacidad para 13 mil personas privadas de la libertad y la población que hoy en día tiene el estado de México es de casi 28 mil es decir tenemos casi un 120 por ciento de sobrepoblación en los penales del estado de México agradezco al gobierno de México en especial al secretario Durazo que nos ha apoyado para el traslado de algunas personas privadas de su libertad de penales estatales a penales federales y de otras entidades esto nos ayuda a desahogar un poco esa saturación que tenemos y también resaltar que en particular han sido personas privadas de la libertad de alta peligrosidad es decir son delincuentes de alta peligrosidad los que se han trasladado a penales federales y por otro lado estamos en proceso de iniciar la construcción de dos penales más en el estado de México uno en Islahuaca y otro en Otumba que nos van a permitir incrementar la capacidad que tenemos hoy en día y con esto ir desaturando un poco la gran presencia que tenemos de personas privadas de libertad en los penales del estado de México y algo importante que aprovecho para mencionar también es que se hace un monitoreo muy permanente tanto desde los centros de los penales como en el centro de mando del estado de México en Toluca para tener una comunicación directa con la vigilancia que tienen los penales y poder fortalecer reforzar estos casos y lo mismo se está trabajando también de manera importante en un programa de reinserción social que esto nos ayude también a ir disminuyendo el número de personas privadas de libertad que tenemos en los penales a través de pláticas a través de conferencias a los mismos personas privadas de libertad y a sus familias y también hemos hecho convenios con algunos organismos empresariales para facilitar la incorporación el día de mañana a estas personas a incorporarse en una actividad laboral y esto también capacitándolos en artes oficios que les permitan a ellos ir llevando a cabo alguna actividad para la reinserción social y esto nos ayude pues a ir atendiendo esta situación que tenemos hoy en día en el estado de México gracias vamos a lo nacional Carmen muy buenos días a todos presidente buenos días yo quisiera preguntarle respecto de este lamentable suceso registrado en Texas dado que tiene el tinte de que fue un acto premeditado y de que tiene justamente rasgos xenofóbicos que parece que de alguna manera responden a esos mensajes de odio en contra de los latinos de los mexicanos en alguna medida yo quisiera saber si hay en este mensaje que usted está mandando justo de que se termine ese tema del odio del odio y de la xenofobia si este mensaje es directo para el presidente de los Estados Unidos quien desde su primera campaña a la presidencia durante el mandato que ha realizado ya y ahora en esta segunda campaña pues no ha bajado la guardia y ha mantenido justamente como una bandera de campaña y de gestión esos mensajes de odio usted le estaría pidiendo directamente al presidente de los Estados Unidos que dejara de lado que terminara digamos con ese con ese mensaje de odio de ánima adversión hacia los latinos en general y hacia los mexicanos en particular esa es una y la otra pregunta sería el canciller Marcelo Obrard estará atendiendo ya allá el asunto con los familiares de las víctimas y demás pero yo quisiera saber si hay alguna instrucción o se espera que además de quizá una posible nota diplomática tuviera algún acercamiento con funcionarios federales del gobierno de los Estados Unidos justamente en este ámbito diplomático para pues quizá buscar cambiar ese ánimo y ese mensaje y también sobre el tema de las investigaciones que está realizando sobre todo el FBI allá gracias bueno nosotros siempre hemos sostenido que el camino no es el uso de la fuerza las medidas coercitivas para enfrentar los problemas que tenemos que buscar el diálogo la conciliación promover la fraternidad universal más allá de las fronteras y hemos venido insistiendo que ante el fenómeno migratorio lo mejor es la cooperación para el desarrollo la gente que tiene que emigrar no lo hace por gusto lo hace por necesidad y si mejoran las condiciones de vida de trabajo en Centroamérica en nuestro país pues vamos a poder atemperar el flujo migratorio y a resolver el fenómeno de la migración esto lo estamos haciendo desde los primeros días es más desde antes de que tomara posición como presidente electo esto lo he dejado de manifiesto y se lo expuse con mucha claridad al presidente Donald Trump tanto en conversaciones telefónicas como en una carta que le envié y hablo de este tema yo creo en eso creo que la paz es fruto de la justicia y que no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede enfrentar el mal con el mal se tiene que hacer el bien y se tiene que tener amor al prójimo y fomentar promover auspiciar valores humanitarios en nuestra relación no quiero personalizar es decir no voy a mandar ningún mensaje con dedicatoria porque no quiero que se vaya a malinterpretar nosotros siempre vamos a defender a nuestro pueblo México siempre será nuestra prioridad primero México primero los mexicanos sin embargo y a pesar de el dolor de la indignación que se tiene por estos hechos no queremos prestarnos a que se utilicen con propósitos electorales en Estados Unidos tenemos que tener presente que hay una circunstancia especial hay elecciones en Estados Unidos y no queremos meternos no es un asunto maniqueo de buenos y malos si vemos las cosas con objetividad tendríamos que decir que en los dos partidos principales de Estados Unidos ha habido poca atención al control de las armas yo hablaba hace un momento de ese operativo llamado rápido y furioso que fue permitido y quienes estaban en ese entonces en la presidencia eran los que ahora están en la oposición en Estados Unidos nada más digo esto para nivelarnos equilibrarnos nosotros queremos una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos y también decir que lamentamos las pérdidas de vidas humanas en ese país desde luego nos duelen mucho nuestros muertos pero también nos duele que pierdan la vida seres humanos de otra nacionalidad el secretario de relaciones exteriores ya tiene instrucciones precisas para que primero se atienda a familiares de las víctimas se tenga atención de los heridos y se proceda de conformidad con el derecho internacional para hacer las notas diplomáticas que requiere el caso y proceder también si hay elementos legalmente ayer lo expresó el secretario de relaciones si es procedente se va a presentar una denuncia contra quien cometió estos actos este crimen y se va a hacer la acusación sobre prácticas terroristas al gobierno de Estados Unidos para que actúe de conforme ya con su legislación es muy probable que se haga esta denuncia y vamos también siendo muy respetuosos a seguir insistiendo en que haya control en la venta de armas que no se puedan adquirir las armas en cualquier centro comercial como sucede sin ningún control eso no pasa en nuestro país también de manera muy respetuosa hasta podríamos nosotros enviar información sobre nuestra legislación y los procedimientos que se siguen en esta materia para que ayudemos cooperemos en todo lo que se puede Estado de México Muy buen día presidente Daniel Camargo de Cuestro Política Presidente hablando de este tema en particular de la venta de armas en Estados Unidos en las tiendas departamentales aquí en el Estado de México se está viendo un fenómeno interesante y peligroso están vendiendo en tiendas de autoservicio armas o réplicas de armas de fuego que usan de estas municiones como de práctica no son armas de fuego pero son réplicas idénticas a las armas de fuego ya están en la venta en tiendas comerciales muy a la mano muy económicas desde rifles hasta revólveres de 600 pesos 900 2.000 y 3.000 pesos se podrá hacer algo gobierno tiene conocimiento de esto qué se va a hacer al respecto pues es muy buena la información que este estás aportando no sé si le pedimos aquí al secretario de la defensa que nos informe sobre cuál es el control que se tiene de las armas cómo está reglamentado y aprovechar también para que les informe sobre operativos que se que se que se llevan a cabo para confiscar armas sobre todo en la frontera él tiene conocimiento es su función lo hacen muy bien los marinos y los soldados de México quiero aprovechar para decir eso a pesar de las dificultades de lo complejo que es el problema de inseguridad y de violencia contamos con el apoyo de dos grandes instituciones la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina esto es posible porque se reformó la constitución para permitir que marinos soldados puedan ayudarnos en tareas de seguridad pública antes hay que subrayarlo hay que repetirlo no podían participar en estas tareas que tanto importan a los ciudadanos claro que nos importa la defensa nacional la seguridad del estado la seguridad interior pero lo que nos importa más por las circunstancias en que está el país es la seguridad pública la protección a los ciudadanos ahora ya se puede tener la colaboración de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa ya es constitucional es legal entonces esto también es importante recordarlo imagínense si hubiésemos seguido con el mismo marco legal que existía solo se podía contar con la Policía Federal en realidad con 10 mil efectivos de la Policía Federal teniendo estas dos instituciones nada más en el caso del Ejército alrededor de 230 mil elementos en la Marina 65 mil elementos por eso tengo confianza de que vamos a ir avanzando y pacificando el país sin violar derechos humanos bueno pues ahora vamos a pedir al general Sandoval que nos explique es mejor así en relación a la pregunta en la parte de armas de fuego está regulado por la ley federal de armas y control de explosivos y tenemos todo un procedimiento de hecho la Secretaría de la Defensa Nacional es la única institución responsable de la importación de armas de la venta de armas dentro del país a través del procedimiento de adquisición que tenemos para fuerzas estatales fuerzas municipales para inclusive público en general tiene que responder a una a un procedimiento unos cubrir unos requisitos hacia afuera también con las diferentes empresas que se encargan en el mundo de vender armamento ellos también tienen el conocimiento que la Secretaría de la Defensa Nacional es el único ente responsable aquí en el Estado mexicano de la adquisición de armamento en la parte de armas como las que se mencionaban que son parecidas a las armas sin ser un arma de fuego pero que son totalmente idénticas no lo registra la ley federal de armas de fuego no tiene alguna disposición sobre esto pero hay en el Congreso ya iniciativas para regular esta parte y actuar dentro de la ley para poder regular la importación de ese tipo de armas y la venta también y a quién se les vende porque efectivamente no hay una regulación que permita pedir requisitos tener el control de la gente que ha comprado esas armas en que las utiliza como si lo establece la actual ley entonces ya se está buscando regular esta parte porque se está convirtiendo en una actividad que de alguna otra forma se utiliza en esos armas para poder cometer diferente tipo de delitos y bueno no se identifica muy rápidamente si una persona lo que tiene en la mano es un arma de fuego real o un arma de juguete o una réplica en donde no dispara una munición pero sí una munición como tal pero sí algún proyectil que pueda servir como eso de arma pero ya se está en el Congreso viendo esto en la modificación a la ley federal de armas de fuego por parte de Profeco sobre todo en el día del niño en el mes de abril fin de año y Reyes tenemos operativos especiales año con año destruimos varios miles de juguetes con apariencia de arma solamente se permite la importación y venta de aquellos que por sus colores resulta evidente que son un juguete pero cualquier otro que a distancia no se puede distinguir nosotros lo decomisamos y lo destruimos si nos pasa por favor la información de en donde está detectado no tenemos ningún reporte especial en el Estado de México con mucho gusto hacemos un verificativo lo nacional gracias señor presidente secretarios compañeros buenos días Arturo Páramo de imagen insistirle en cuál será entonces la actitud del gobierno mexicano respecto a esta venta de armas en Estados Unidos finalmente un episodio en Estados Unidos pero allá hay una enmienda a la constitución que permite el derecho de portar un arma es imposible tratar de hacer una regulación o promover una regulación sin afectar ese derecho que es constitucional cuál sería entonces la ruta que elegiría el gobierno mexicano se quedará solamente en este exhorto que se hace al gobierno de los Estados Unidos eso es por una parte y la otra presidente en otro tema ayer se anunció también el congelamiento de cuentas a la exsecretaria de desarrollo social y de la sedatu Rosario Robles por parte de la unidad de inteligencia financiera si nos pudiera comentar qué avances hay también de esa investigación por qué se le congelan las cuentas es parte del proceso que se está llevando en contra de ella ya hay algún avance más ya se tiene algún tipo de responsabilidad en contra de esa exfuncionaria bueno acerca de lo primero pues insisto somos respetuosos de la independencia de los países de los gobiernos el respeto al derecho ajeno es la paz pienso es mi opinión que este tema va a ser debatido analizado en Estados Unidos va a ser un tema de reflexión de análisis y puede llevar a una modificación a sus leyes porque es muy impactante lo que está sucediendo lamentable y muy fuerte y estoy seguro que la sociedad estadounidense el pueblo estadounidense va a atender este asunto y ellos van a resolver lo que más conviene y no descarto el que puedan llevar a cabo modificaciones a su constitución y a las leyes son tiempos nuevos siempre hay que estar ajustando el marco legal a la nueva realidad no se puede permanecer con las mismas leyes de siempre cuando son otras las realidades entonces espero que esto suceda y sin duda va a ser por el bien de Estados Unidos y por el bien de México pero si es un tema de debate en la contienda electoral sí pero de ellos de ellos yo espero que se trate estoy seguro que sí pero nosotros no podemos participar más que con nuestra opinión respetos acerca de la congelación de las cuentas son procesos que está llevando a cabo la fiscalía general y seguramente están solicitando información a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda esta unidad de inteligencia financiera actúa porque se lo solicitan instancias gubernamentales incluso hay acuerdos internacionales sobre todo en lo relacionado con el lavado del dinero entonces la fiscalía general es la que tiene este proceso en curso y es muy probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar con la investigación también no podemos nosotros condenar a nadie no se pueden hacer juicios sumarios se tiene que cuidar siempre la dignidad de las personas y es la autoridad competente la que resuelve hasta ahí puedo decir Estado de México saber qué hará su gobierno ante el desplazamiento de migrantes en diferentes municipios del Estado de México por un lado algunos se dedican a la mendicidad y algunos otros son incorporados a las organizaciones delictivas esa es una y a mí me gustaría saber se dará continuidad al programa del tren interurbano al 100% y para cuándo porque es una necesidad que tienen los mexiquenses y los habitantes de la Ciudad de México gracias bueno acerca de lo primero estamos trabajando en un plan para atender el fenómeno migratorio es un plan integral que tiene que ver con la aplicación de la ley en nuestro país en materia migratoria nos ayuda a la Guardia Nacional con ese propósito también se están dando opciones para que haya desarrollo para que haya actividades productivas empleos en Centroamérica ya me he reunido con ese propósito con los presidentes de El Salvador y de Honduras estamos esperando que pase el proceso electoral en Guatemala para hacer lo propio y hay ya programas en marcha de cooperación de México con Honduras y El Salvador se tiene que tener en cuenta que el mayor número de migrantes proviene de Centroamérica y de tres países en especial de Honduras casi el 50% de los migrantes por eso insistimos en que hay que atender las causas que la gente no salga de sus pueblos y si lo hacen pues como todos sabemos lo hacen por necesidad y también por inseguridad estamos atendiendo esto y lo mismo en la frontera norte hay protección a migrantes albergues se le están dando opciones de empleo tanto en el sur como en el norte del país estamos contando incluso en el norte con el apoyo de empresarios todas las empresas las plantas maquiladoras están ofreciendo empleos y ya hay un número considerable de migrantes trabajando en estas empresas cuidando siempre repito los derechos humanos vamos nosotros a seguir actuando de esa manera no vamos lo he venido diciendo a permitir que se promuevan campañas xenofóbicas no queremos eso acabo de ver una encuesta del comportamiento de los países en el mundo con relación a los migrantes me dio mucho gusto porque hay países en donde el rechazo al migrante es de más del 50% de la población sobre todo y desgraciadamente en los países europeos y uno de los países con menos rechazo a la migración a los migrantes es México es uno de los países más fraternos más solidarios y esto corresponde a lo que ha sucedido en nuestro país muchos por necesidad se han tenido que ir a buscarse la vida a Estados Unidos de aquí del Estado de México y de todo el país y ahora nuestros paisanos migrantes están hasta ayudando mucho con lo que envían a sus familiares este año la proyección es que vamos a tener más de 35 mil millones de dólares en remesas es la principal fuente de ingresos de nuestro país yo les llamo los héroes vivientes nuestros paisanos migrantes por eso ser prudentes y tratar bien a los migrantes no tratar mal como está escrito en la Biblia al forastero tratar bien a todos los seres humanos la segunda pregunta si vamos a terminar esa obra es un compromiso se elevó mucho el costo estaba originalmente programada para que costara 30 mil millones de pesos en el tren Toluca Ciudad de México y se han ejercido alrededor de 60 mil millones y para terminarlo se van a requerir 30 mil millones más es decir se estimó un presupuesto de 30 mil y va a terminar con un presupuesto de 90 mil millones de 90 mil pero no podemos dejar esa obra tirada porque ya como lo estoy expresando ha implicado inversión dinero del presupuesto que es dinero del pueblo ya tenemos un plan para terminar el tren en tres años no podríamos terminarlo el año próximo porque se necesitarían 30 mil millones de pesos si ya estamos haciendo el compromiso de invertir el año próximo y poder inaugurarlo terminarlo en el 22 porque no sólo es esta obra la que quedó inconclusa hay muchas obras más en el sector de comunicaciones es decir trenes así como este está el caso del tren de la zona conurbada de Guadalajara ahí se tomó la decisión de invertir adicionalmente tres mil 500 millones de pesos para concluirlo este año en diciembre pero tenemos así carreteras tenemos hospitales tenemos escuelas y estamos dando prioridad para que se invierta bien el presupuesto y van a haber obras que no van a poder continuarse porque estoy hablando de cientos de obras más hospitales y centros de salud más de 300 inconclusos y algunos que no debieron iniciarse acabo de estar en Oaxaca en el Istmo en Matías Romero y se empezó desde hace 10 años tampoco todo fue del sexenio pasado se inició un hospital quedó el hospital inconcluso al 80% entonces cuando nos plantean esto porque voy a una gira vemos un hospital seguro del IMSS-Bienestar que está saturado pensábamos que era lógico terminar el hospital que ya estaba iniciado que le faltaba el 20% para concluirlo y sumarlo adherirlo al hospital del IMSS-Bienestar para la población que no tiene seguridad social pero mandamos a hacer la inspección la supervisión del hospital inconcluso y resulta que ya está fracturado porque se hizo en pues en una posa se hizo en una parte baja y no resistió sobre todo hubieron temblores y está fracturado entonces ya no es el 20% para terminarlo ahora va a requerir más y tenemos que tomar la decisión metemos dinero bueno al malo que hacemos en este caso ampliamos el hospital que ya se tiene son decisiones que estamos tomando pero en el caso del tren Toluca Ciudad de México el compromiso es terminarlo ya estamos trabajando de manera coordinada con el gobernador y con el secretario de comunicaciones y transportes les informo que llevamos como tres o cuatro reuniones conjuntas para ver asuntos del Estado de México y del gobierno federal hemos estado tratando lo del tren hemos estado tratando el proyecto del metro a Chalco hemos estado tratando lo del aeropuerto de Toluca hemos estado tratando proyectos para el desarrollo urbano en municipios con población marginada pobre en el Estado de México entonces hay muy buena coordinación con el gobernador del Estado de México ¿les parece? y una más Hola presidente buenos días oiga perdónenme que me regrese tantito a lo del tema de Valle de Bravo fíjese que había una base aquí de operación de la Marina nos cuentan algunos empresarios de aquí algunos ciudadanos que esa base estaba ayudando a inhibir un poco el delito del secuestro y que esa base desapareció no sé si usted tenga los motivos de por qué desapareció esta base si van a volver a tener esta pequeña base de operación de la Marina que de acuerdo a lo que nos dice la ciudadanía pues ayuda a mejorar el clima de seguridad en esta zona y si nos pueden ampliar un poco la información de cómo lo que ya anunciaban de cómo van a estar recorriendo las fuerzas federales esta parte del Estado de México Sí miren en efecto se tienen instalaciones en Valle de Bravo aquí hay en esta región demanda de los pobladores nos están demandando más protección más seguridad toda esta región si estamos haciendo la reunión aquí en Valle de Bravo es también por eso hemos estado recorriendo dos días esta región del Estado de México y desde luego están las instalaciones de la Secretaría de Marina fueron construidas por el gobierno del Estado y son instalaciones de la Secretaría de Marina es un centro de adiestramiento pero ahora que eso es lo más importante se ha llegado al acuerdo de que se va a reforzar esta instalación con más elementos esto nos los pidió la gente y nos los pidió también el gobernador van a apoyar elementos de la Secretaría de Marina se van a reforzar las coordinaciones de la Guardia Nacional lo que queremos es que ya no haya operativos sueltos lo que queremos es que toda la acción recaiga en las operaciones de la Guardia Nacional o sea unirnos como lo estamos haciendo si cada quien actúa por su cuenta no es lo mismo estamos trabajando de manera coordinada la Secretaría de la Defensa Secretaría de Marina Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de Gobernación los gobiernos estatales juntos aquí hay dos elementos importantes uno la coordinación plena eso es importantísimo y dos la perseverancia que todos los días estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia todos los días desde muy temprano más otras cosas por ejemplo el que tengamos más elementos que no se tenían actualmente hay tres mil quinientos elementos de la Guardia Nacional en el Estado de México pero van a llegar a ser más de veinte mil elementos nada más que es un proceso de reclutamiento de capacitación que no se trata de ponerlos a trabajar a operar sin la capacitación necesaria el comandante de la Guardia Nacional tiene todo un plan de formación se está llevando a cabo actualmente se están capacitando elementos constantemente salen grupos y entran otros para tener todos los elementos entonces la buena noticia para Valle de Bravo y para esta región es que se va a reforzar con más elementos la coordinación de la Guardia Nacional y se van a utilizar las instalaciones de la Secretaría de Marín Ok, entonces la Guardia Nacional ya va a recorrer ahora sí que Valle de Bravo Sí Eso ya se verá hoy ¿Qué información tiene? Por favor Buenos días Sí, en efecto se va a reforzar la Guardia Nacional estamos para eso estamos aquí yo terminando esta reunión me voy a ir para allá para definir cuál va a ser la estrategia y cuándo van a entrar en funcionamiento me tengo que poner de acuerdo con el gobernador del estado para que nos dé un lugar donde se van a ubicar para reforzar a la Guardia Nacional Ok, bueno muchísimas gracias Una más porque para el Estado de México terminamos y con es que es muy complejo pues así muy difícil comprometedor Buenos días a todos buenos días señor presidente Antonio Sánchez del diario en línea apocaliptic.com preguntarle sobre todo además de los recortes que ha tenido el gobierno su gobierno a producciones cinematográficas y sobre todo a los apoyos del cine mexicano y pues previendo que la reforma a la ley cinematográfica impulsada por la Comisión de Cultura encabezada por Sergio Mayer pues que no favorece prácticamente a las productoras independientes ni al cine de autor y sobre todo a los jóvenes cineastas y pues como ejemplo aquí en el Estado de México ya se graduó la primera generación de esta licenciatura entonces mi pregunta iría más que nada por cuál es la visión del presidente en torno al al cine mexicano y qué tan importante es el cine para su gobierno señor presidente muy importante como todas las artes como toda la actividad cultural y no tengo yo información de que se esté reduciendo el presupuesto destinado a la cultura y al cine voy de todas maneras a pedir información al respecto nosotros queremos apoyar todas las actividades artísticas culturales lo estamos haciendo estamos haciendo y se va a apoyar más para que se den estímulos tenemos la lección que nos han dado los cineastas mexicanos su destacado desempeño en el cine mundial y con muy poco apoyo de gobierno y vamos a ir apoyando cada vez más a actores a promotores culturales a cineastas lo vamos a seguir haciendo es parte de nuestra convicción el apoyo a la cultura como también aprovecho para decir que se está apoyando y se va a apoyar mucho más al deporte ahora el desempeño de la delegación de México en los Juegos Panamericanos ha sido extraordinaria de acuerdo al medallero 20 medallas de oro hasta ahora muy buen lugar este y vamos a darles una muy buena sorpresa ahora que van a regresar mañana voy a hablar un poco sobre este tema adelanto que se les van a otorgar a todos los participantes estímulos becas al regreso nada más que también va a ser en función de el desempeño todos van a tener apoyo todos todos los que integran la delegación es el compromiso todos y trato especial a los que están obteniendo medallas y los que están logrando su pase a las olimpiadas mañana voy a dar a conocer de dónde van a salir estos fondos y apenas regresen se les van a entregar los apoyos no va a haber trámite burocrático y vamos a procurar entregar los apoyos cuando menos hasta la olimpiada de japón poco más de un año por adelantado para que no haya intermediarios de manera directa como se están entregando todos los apoyos al pueblo para que lleguen para que lleguen completos que no haya moche o piquete de ojo directo en este caso hay toda una reglamentación que se mantiene vigente en donde hay estímulos y hay becas pero este es algo especial es un programa especial del gobierno de la república a los deportistas que nos están representando ahora en Perú en los panamericanos entonces mañana voy a hablar de la fuente de financiamiento de cuánto va a implicar y cómo apenas regresen el domingo el lunes en ocho días van a tener ya sus recursos no administrados ni siquiera mensualmente sino cuando menos un año que les permita seguir entrenando aplicándose porque ahora como en el caso del cine y de los artistas todo está recayendo en su esfuerzo en el esfuerzo que hacen en lo personal en el caso del deporte el esfuerzo de las familias que les ayudan ah bueno ahí está miren el medallero hemos estado siempre arriba apenas dos días este bajamos en oro pero faltan otras competencias y yo espero que sigamos avanzando miren qué labor tan destacada hasta hoy y falta esta semana échenle ganas ánimo arriba México y viva México y muchas gracias a todas y a todos muchas gracias mañana seguimos hablando muchas gracias gracias gracias